hola familia como estamos ya casi llegamos a los 500 miembros del canal muchísimas gracias a todos los que me han apoyado desde el principio ya los nuevos miembros en los últimos meses como pueden ver ya tenemos 434 miembros solamente nos faltan 76 miembros para llegar a los 500 y quiero prepararme para que cuando lleguemos a los 500 miembros haga otro sorteo una vez más como lo hice con los cuando llegamos a los 100 miembros ya los 250 miembros tenía yo pensado solamente dar tres premios familia pero creo que llegar a los 500 miembros es algo importante por eso voy a dar 5 premios y vamos a hablar sobre de esto el primer lugar tendrá tres opciones para el premio puede llevar 12 sparks por una semana imagínense todos los sparks completos por una semana una propiedad en eco park que es de colección estándar o 20 mil upex el segundo lugar puede escoger entre un spot por una semana una propiedad en chicago o 10 mil upex el tercer lugar puede escoger entre medios park por una semana o una propiedad en nashville o 5 mil upex el cuarto lugar puede escoger entre puntos 12 sparks por una semana o una tarjeta de upland y el quinto lugar puede escoger entre puntos 12 sparks por una semana o una tarjeta de habla tenemos unas reglas para que puedan participar en este evento tienen que ser de nivel a blander por lo menos porque es la única forma de que podemos hacer la transferencia de propiedades o de upex los participantes tienen que estar suscritos al canal del barrio latino a plan aquí en youtube los participantes tienen que ser miembros del canal de score del barrio latino el día que lleguemos a los 500 miembros así es que asegúrense de entrar al canal en la descripción del vídeo les voy a dejar el link si aún no han entrado es necesario eso porque será más fácil comunicarnos si es que ganaron muchas veces no leen los mensajes en el youtube y por ahí los voy a contactar para decirles que ganaron también cuando suba el vídeo anunciando el evento que ya se abrió el evento para participar una vez que lleguemos a los 500 miembros un requisito será y lo volver a mencionar en ese vídeo es darle un like a ese vídeo otro requisito es también dejarle un comentario a ese vídeo que voy a subir cuando les avise que ya está abierto el evento también tienen que llenar el formulario que subiré y pondré el link cuando haga ese vídeo dándoles saber que ya empezó el evento el sorteo estará usando la página de wheels of names y voy a tratar de hacer el sorteo en vivo normalmente trato de hacerlo así los ganadores tendrán cinco días para reclamar el premio 120 horas después de que anunciamos a los ganadores si el premio no es reclamado antes de las 120 horas se escogerá otro ganador en 24 horas en otros eventos que hemos tenido lamentablemente algunos jugadores no reclamaron los premios y esos premios se desperdiciaron por eso voy a hacer esto ahora para asegurarme que tengamos cinco ganadores si van a escoger los sparks tienen que tener una propiedad en construcción y la propiedad tienen que estar a su nombre muy importante eso si escogen los upex van a necesitar un burner para que haga la transferencia de upex y cada quien yo y ustedes pagaremos el 5% de comisión al comprar el burner o al vender el burner muy importante eso vamos a tener que pagar el 5% dos veces cuando yo les compré su burner y cuando ustedes me compren su ver si no quieren los sparks y no quieren los upex aquí están las opciones de las propiedades el primer lugar tendrá la opción de llevarse esta propiedad en los ángeles en eco park desde la colección estándar una colección azul en el segundo lugar si no quiere los sparks o no quiere los supex se podrá llevar esta propiedad en chicago y el tercer lugar tendrá la opción de llevarse esta propiedad en ashville aquí intentamos hacer un barrio latino en noviembre cuando abrir una ciudad el cuarto y el quinto lugar habíamos mencionado tienen la oportunidad de pedir los sparks por una semana o las tarjetas de de habla para las tarjetas tienen que tener una cuenta del wax wallet si no la tienen al final del vídeo de este vídeo y del vídeo que subiré cuando anuncie que ya está abierto el evento pondré el link para el vídeo que hice donde les enseño cómo hacer su billetera del wax lo único malo es que ahora sí tienen que comprar wax primero antes de poder abrir la cuenta antes no era necesario pagar para tener una cuenta en el wax pero ahora ya lo están requiriendo estos son los premios familia de esto es el evento hablaremos con más calma de de esto estemos por llegar a los 500 miembros si tienen alguna pregunta déjenmelo saber en los comentarios muchísimas gracias por acompañarme con estos vídeos estoy emocionado de que lleguen los autos para que para que compre uno y pueda hacer más enlaces en vivo enseñándoles que tanto se puede hacer con los autos y especialmente en las carreras de autos creo que eso va a estar interesante ver cómo funciona todo eso y los premios que quedarán que tengan un bonito fin de semana familia no se les olvide que la próxima semana ya viene detroit el 70% de las propiedades serán fsa será una buena ciudad para nuevos jugadores esta ciudad les ayudará muchísimo bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso